El Juzgado de Instrucción Nº 1 de San Bartolomé de Tirajana ha dictado un auto de archivo de la denuncia contra el alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, presentada por el dirigente de Agrupación de Vecinos y actual concejal de la oposición, Juan José Ramos, por una presunta acción prevaricadora al desistir el primer edil de una lista de reservas de letrados interinos del Cadildo de Gran Canaria de la que formaba parte el denunciante. El grupo de AUVE han hecho una trama para que dentro de lo que es las áreas que ellos gestionaban conseguir que su secretario, en este caso local, que además era cargo de confianza y es concejal en este momento del Ayuntamiento de Santa Lucía, entrara como, en este caso, funcionario interino para luego adquirir la condición de funcionario pleno en el Ayuntamiento de Santa Lucía. El autojudicial rechaza la acusación del denunciante y considera que Santiago Rodríguez actuó conforme a derecho. Bueno, ellos lo que han pretendido es que yo pase esa pena que se llama de banquillo, porque efectivamente saben que ponen una denuncia, la anuncia en la bomba y platillo, saben que los juzgados tardan un poquito en resolver todos estos asuntos, porque efectivamente están saturados y tienen los recursos que tienen, y entonces durante ese tiempo están permanentemente vendiendo que el alcalde de Santa Lucía está amputado por un gravísimo tema de prevaricación y que no nos merecemos este alcalde, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que desde el primer momento este alcalde dio claras instrucciones, órdenes precisas y concretas, para que recién tomada la posesión, es decir, estoy hablando del mes de junio del año 2019, di esas instrucciones para que no se tirara de listas externas al Ayuntamiento de Santa Lucía, es decir, de otras instituciones en las que se incluía el Cabildo de Gran Canaria, porque precisamente teníamos que regularizar la situación de la RPT del Ayuntamiento de Santa Lucía. El autojudicial, que acuerda el archivo de la causa, concluye señalando que el propio Cabildo contestó por escrito que entra dentro de la normalidad los desistimientos desde los ayuntamientos, de estas listas de reservas que se ofrecen a las corporaciones locales. Esta mañana volvió a reabrir el mercadillo de vecindario, que ha supuesto un soplo de aire fresco para muchos profesionales de este sector. Hoy estamos todos contentos por ello, de que podemos volver a renudarlo y pedirle la colaboración tanto de nuestros vecinos como de nuestros comerciantes para no bajar la guardia en estos días, que a pesar de que estamos en un día espléndido, seguimos estando en la fase 2, sigue habiendo COVID y que extrema las precauciones. El alcalde y el concejal de comercio quisieron estar presentes en la reapertura del mercadillo para saludar y animar personalmente a las decenas de vendedores y vendedoras de este mercado. Ellos también han reconocido el esfuerzo del Ayuntamiento de Santa Lucía, siempre hemos sido el primer municipio que siempre que hemos podido, en función de las medidas que va adoptando el Gobierno en cada momento, hemos estado con ellos, los hemos estado apoyando y en este momento seguimos. Eso sí, le estamos pidiendo que por favor se impliquen también en proteger este medio económico, que es el único que tiene para que trabajen con el público el tema de las medidas de prevención y poder seguir frenando y parando la pandemia como única fórmula para que ellos puedan seguir vendiendo sus productos. Y yo creo que también esto es una buena noticia para toda la ciudadanía de Santa Lucía. También se ha reabierto el mercadillo de la fruta y la verdura de los lunes. Este viernes 26 de febrero el Grupo Ana Artistas presenta en Santa Lucía su trabajo La Maldita Puerta de una Casa Encantada, dirigida por José Piris y protagonizada por Jennifer Artiles, Isaac Dos Santos, Raico Marrero, Javier Ortega y Jacobo Santiago. La función empezará a las 7 y media de la tarde y las entradas se pueden adquirir de manera anticipada en la plataforma en 3.es y el Ateneo Municipal al precio de 10 euros, menos hoy, gracias a la iniciativa Promocultura, que permitirá que solamente este miércoles el precio se reduce a la mitad si se adquiere antes de las 9 de la noche. La Maldita Puerta de una Casa Encantada es una divertida obra de enredo, se queda como resultado una hilarante propuesta rebelde, profunda y crítica donde los temas más universales se abrazan a la actualidad de nuestros días.